relacionados con seguridad ciudadana. Y la Contraloría General de la República realizó la operación denominada Seguridad Ciudadana 2019 a fin de verificar los planes que tienen las comisarías del país a fin de garantizar también la protección de sus jurisdicciones. La muestra que tiene la Contraloría es de 623 comisarías y 423 municipalidades a nivel nacional y han desplazado a 1.050 auditores. Este operativo lo que trata es de advertir el estado situacional como están las comisarías. Aquí no vamos a identificar ningún tipo de responsabilidad administrativa, ni funcional ni civil ni penal. Lo que estamos viendo es advertir el estado situacional y luego de eso se va a dejar un informe a cada comisaría al Ministerio del Interior y posteriormente se va a convocar a través de nuestro Contralor una mesa de trabajo con todos los involucrados. ¿Qué tiene que saber la población respecto al trabajo que están realizando también y si tienen, digamos, alguna consulta alguna duda, alguna denuncia? Bien, como ven, nosotros lo que estamos viendo es el control y la ejecución adecuada en los presupuestos del Estado y tiene que ver con la atención que se da a la ciudadanía. Y es por eso que la Contraloría también si cada ciudadano desea hacer una denuncia lo puede hacer a través de nuestro portal en forma anónima o también llamándonos al 333.000 y pidiéndonos el anexo de la gerencia de denuncias.